...susprende en el aire y el efecto submatizante cae sobre su contrario e incluso a todos los aficionados que están observando. Esta es la atropelía más grande que se haya visto en este año. Allá está la cadera, allá está la cadera. Se mete en el viaje, Rivera, se mete en el viaje. No es cierto. Vamos, no, y el Paul qué. ¿Cuál Paul? ¿Serio que ya su ceguera es progresiva? Qué bueno que a mí me operaron. ¿Y sabes quién me correcomendó al médico? Javier González de aquí de Monterrey. Por cierto, le mandamos un abrazo. El güero todos los domingos hace aquí lucha trípida en la arena de la pura felicidad. Y era nada más. A ver, uno. No vio el Paul. Dos. No ve nada. Se mete la batalla. Y entonces este es el resultado, Arturo. A mí no me vengas con tus argumentos que ya nadie te cree. Fíjate. Nadie te cree. El finiquito se ríe. Le ríe el copete es al azar. Puede ser. Televisa Deportes presente en Monterrey, Nuevo León. Ah, Televisa Deportes. No, no, no. Como caballeros, le invito a que le hagamos como tales, por favor. Como me da gusto ver el coraje que les da no poder tener un campeonato. Lo único, lo único que te voy a decir es que tú hoy no luchas. Al revisa, SuperScore y Alegrin, el Ángel enfrentan a los Psycho Circus, Psycho Clown, Subiclown y Killer Clown. Enrachados con 163 victorias sin perder de forma consecutiva. Están a punto de romper la marca de la 163 y harán una historia diferente esta tarde. Seamos testigos si los Psycho Circus rompen la marca más grande de batallas sin perder a través de Televisa Deportes.